Uno de los productores, uno de los suicidas, uno de los locos, ¿cómo te defines en este proyecto? Bueno, me defino en este proyecto como amante de la música. O sea, la música es mi vida, es mi pasión y es mi locura. Entonces, pues esto es lo bonito de iniciar un proyecto en un año tan complicado como puede ser este, año de mundial de fútbol, y va a culturar el 21% y a última hora. Pero bueno. Hablas de vivo cultural como algo, como que se fuese, digamos, el mayor cáncer, el mayor veneno que ha impuesto este gobierno en la actualidad. Para la joven, nada más que para el poder, lo primero que hizo es rescatar la banca. ¿Crees que en un toro debería rescatar la cultura o en un toro lo que está haciendo es llevarla al suicidio? La están llevando al suicidio directamente. Es decir, es como una pequeña venganza que no sé por qué motivo y de quién se quieren vengar, porque el mundo cultural es abierto, o sea, es el más tolerante de los mundos que existen dentro de las relaciones sociales en el planeta. El mundo de la cultura siempre está tolerando al otro, atendiendo y escuchando al opuesto. Entonces, claro, el tema aquí va a tener que partir de sociedades emblemáticas como la francesa. O sea, el ministro de cultura francés está planteando por qué no hay un 5,5 de IVA cultural para todo el mercado común europeo. Esa es la postura. O sea, la cultura europea es lo más importante que tiene Europa de patrimonio. En el Garden Festival lo primero que hace es recuperar aquello que fue lo primero que hizo la botella que llegó al Ayuntamiento de Madrid, que es llevarlo completamente al vacío y dejar a los marrileños en esas maravillosas clasificaciones en el libro. Entonces, entre comillas, ¿fue una bofetada al Ayuntamiento de Madrid? Bueno, no, ni muchísimo menos bofetada. O sea, nosotros no vamos, ni le tosemos al Ayuntamiento de Madrid. No, lo que es, es un intento de reivindicar las posturas de la gente que se dedica a la cultura, de cómo hay que presentarla a los madrileños. O sea, es a ver si somos capaces de que abran los ojos, porque necesitamos su colaboración. Es decir, lo que queramos. Sin embargo, con este plantel de artistas y con este calendario que has presentado, si es, entregaros a ese consejo, al que lo diga, invitarle al Madrid de los programas de la Villa los mejores y grandes conciertos de los que ya se han disfrutado durante los últimos años. Bueno, claro, digamos que cambian etiquetas ahí. O sea, ahí queda un poquito el espíritu provocador. Pero nosotros estamos aquí preparados para la ciudad, para el público de Madrid. Es decir, el pueblo está muy por encima de quien lo gobierna siempre, siempre. Entonces, claro, queremos llamar una atención a los gobernantes. O sea, no daros una apretada, una llamada a la atención. En el sentido de, señores, o sea, el mundo está activo, ¿no? Y el mundo cultural que está, que se tira por el precipicio, sigue activo. O sea, igual al final acabamos todos despeñados. Pero bueno, nos hemos despeñado ya varias veces. Tenemos experiencia en caer y volver a subir. El ayuntamiento, bueno, daba la impresión de que nos apoyaba. No sabemos si nos está apoyando, porque quiero decir, las palabras siempre han sido positivas. Pero realmente, bueno, está un poco abandonada. O sea, intentamos mantener cauces de comunicación que ahora mismo no tenemos abiertos. Pero tampoco tenemos cerrados. Es decir, nuestra idea sigue siendo que la ciudad de Madrid sepa que nosotros pensamos en los madrileños. ¿Y es que entonces, crees entonces que Anabu te lleva de la mano de Montoro? ¿Y que uno aprieta con el IVA y el Paco aprieta con la mano? Bueno, en realidad, no tienen dinero. O sea, como dijo el otro día Mujica en la televisión, que fue el último gran personaje que he visto en la tele, nos han, o sea, acaban de denostar una palabra que tenía hasta, tenía puntos positivos. Austeridad. O sea, austeridad se identifica con despiros. ¿Y no tienen dinero porque Gallardo vació todas las arcas o no tienen dinero porque se lo han llevado a todos los... No, no, yo creo que no tienen dinero porque se han vaciado las arcas. Se han vaciado, ya han endeudado al país. Lo que han hecho los políticos, endeudar al país. Entonces, están con ese temor de el odio, el odio, el odio, el odio, quiero decir, se lo tienen merecido. Pero el odio, muchas veces, no tiene por qué llevar a ningún tipo de violencia. Es decir, yo estoy muy cabreado, no odio, muy cabreado por lo que está pasándole al país. Estoy muy cabreado. Sobre todo, en los dos aspectos más importantes para mí que tiene el ser humano. Su educación, la educación y la cultura, y su salud. Eso eran las dos cosas intocables que nos han tocado, ¿no? Entonces, claro, ni podemos, o sea, culturalmente estamos denostados y en materia de salud, como ves, atienden a quien pueden, ¿no? Esto, 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 es... Por eso estoy cabreado. Yo, particularmente, me preguntas a mí por qué estoy cabreado, por eso. Todo lo demás, a mí, me superfluo. O sea, si nos ocupáramos de la salud pública como nos ocupábamos y de la cultura como nos ocupábamos, yo estaría contento, personalmente. ¿Ok? Personalmente, ¿por qué? Porque en tiempos tan difíciles los dos, los dos baluartes de la sociedad de bienestar, que es la salud pública y la educación y la cultura, se mantienen. Pero nunca les ha importado. O sea, hablan mucho de educación y mucho de cultura y tal, pero, o sea, no invertimos en I más D, las universidades tienen unos presupuestos cada vez más precarios, pero te puedes entender con los universitarios, que es el caso. Porque llevamos un mes de relaciones y tenemos un festival en marcha. En una situación, o sea, muy difícil de llevar adelante, pero, sin embargo, el compromiso ha sido mutuo, porque, quiero decir, esto ahora mismo no se cierra y estamos todos en una debacle. Porque teníamos muchos compromisos adquiridos que no podíamos canalizar vía institucional, como en el ayuntamiento. ¿Y, políticamente, este festival, no dejó de ser un jate al ayuntamiento y a la política de la vida? Bueno, yo, o sea, finalmente, entre ustedes y tus preguntas, tengo que decir que no estamos, no es la palabra no es jaque, estamos provocando una respuesta a lo que estamos haciendo. O sea, estamos provocando, queremos provocar una respuesta del ayuntamiento. Y que sea positiva, queremos una respuesta positiva, estamos buscando eso. O sea, queremos ser unos provocadores. ¿Ok? Dejen un roi. Bueno, es que me llenéis todos los días los 20 conciertos que te he visto. Gracias. Muchas gracias.